Música Yo nací en una ciudad pequeña en Brasil llamada Palmeira das Missões en la provincia del Rio Grande do Sul y viví mi infancia bien, pero también con muchos conflictos familiares. Entonces, viví una infancia teniendo al mismo tiempo el amor, el cariño de mis papás y mis abuelos en especial, pero también viví en un contexto de conflicto familiar muy grande y obviamente esas cosas hicieron con que yo tuviese limitaciones emocionales, por ejemplo. Entonces, a partir de los cinco años desarrollé algunas enfermedades emocionales, entre ellas hasta mismo la depresión y con certeza yo no tenía muchas capacidades para hacer el trabajo que yo hago hoy. Mi vida en la adolescencia yo no tenía sentido en la vida, por causa hasta mismo de mis problemas emocionales. Yo tenía mucha voluntad de jugar fútbol profesional, yo entrené un clubcito de segunda división del fútbol de mi provincia y yo tenía el sueño de jugar fútbol hasta un momento que en un sábado por la mañana yo volví de un juego de fútbol y me deparé enfrente de una iglesia cristiana adventista y yo sentí una voz en mi mente que habló lo siguiente Leandro, si usted no va a entrar en la iglesia hoy, tendrás un arrepentimiento después. Esto me ocasionó un desconforto, pero yo pensé lo siguiente, yo no voy a entrar en la iglesia ahora porque no estoy adecuadamente vestido. Yo me encontraba con el uniforme de fútbol, pero Dios sensibilizó mi mente, hoy sé que fue el Espíritu Santo para entrar en la iglesia, yo entré en la iglesia, asistí al último día de una semana de oración cuando el pastor hablaba del bautismo de Jesús y en aquel día yo acepté a Jesús como mi salvador. Yo tenía 16 años, fui bautizado en 1996 y nunca más me alejé de Jesús. Después del bautismo yo percibí que algunas cuestiones emocionales se resolveran y otras no. Yo percibí que Dios deseaba que yo hiciese también un tratamiento natural, un tratamiento medicamentos, un tratamiento psicológico para yo tener una psicoeducación. Porque cuando tenemos una psicoeducación, automáticamente aprendemos a trabajar mejor nuestros problemas emocionales y la necesidad de la medicación va a disminuir. Y Dios fue muy bondadoso conmigo con una cosa. Luego que entré en la iglesia, yo hice una oración a Dios cuando daba estudios bíblicos y yo hablé así para Dios. Dios me gustaría que el Señor ayudase a memorizar algunos de los textos de la Biblia para yo enseñar a las personas. Y por causa de los medicamentos que utilicé, mi memoria tenía de ser menor, de menor capacidad. Pero después que hice esta oración, Dios abrió mi mente. Hoy yo consigo leer un texto, memorizar sin decorar, memorizar, entender el texto. Y recientemente un amigo mío, psiquiatra, habló para mí lo siguiente, Leandro. Tienes de agradecer a Dios porque no tienes problema de memoria por las medicaciones que utilizó. Dios me dio la capacidad de memorizar textos bíblicos, pero Dios me dio también la oportunidad de prepararme mejor académicamente. Entonces yo estudié periodismo, después hice un posgrado en periodismo científico, que es un área del periodismo para divulgar la ciencia y la tecnología. Y más recientemente yo hice la conclusión de una maestría en teología. El Evangelio hizo una diferencia en mi vida increíblemente. Y Dios continuó haciendo este cambio por medio del Nuevo Tempo. Cuando vení para el Nuevo Tempo en el año 2000, Dios desarrolló mi capacidad de memorizar textos bíblicos, mi capacidad de estudiar la Biblia, Dios preparóme, Dios me dio otra familia. Yo percibí que un hijo es la única persona que conseguimos amar más a él do que a nosotros. Entonces yo percibí que si yo, pecador, tengo un amor tan profundo, capaz de amar otra persona más que a mí mismo, entonces el amor de Dios es una cosa inexplicable. Entonces mi familia tiene mucho significado para mí, mucho significado para mí, porque me enseñó mucho sobre el amor incondicional de Dios. Hoy yo percibo que soy la persona que soy por causa del Nuevo Tempo. El Nuevo Tempo es y fue una escuela para mí, una escuela espiritual. Cuando escucho el nombre en la mira de la verdad, en mi corazón llega un sentimiento de mucha gratitud a Dios, porque yo fui una persona totalmente incapaz. Yo no tenía aparentemente un futuro, pero Dios creyó en mí a pesar de mis limitaciones y me dio la oportunidad de presentar un programa de gran audiencia en la televisión Nuevo Tempo. Entonces en la mira de la verdad me recuerda que Dios es muy bondadoso conmigo, que Dios me ama y que Dios tiene planes para mi vida. Hoy yo tengo mucha gratitud a Dios, porque Dios trabajó mucho en mis cuestiones emocionales. Estoy muy bien. Soy muy grato a Dios porque la Biblia hizo un cambio radical en mi vida. Tengo más calidad de vida, tengo más paz mental, tengo más esperanza, tengo certeza de que voy a conseguir realizar mis sueños. Entonces el Evangelio me dio un impulso tremendo. Y yo tengo la certeza que toda la persona que tener un contacto íntimo con la Biblia, esta persona nunca más será la misma persona.